Gracias por ver el video. 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 ¿Qué quieren decir más o menos los reflexivos? ¿Yo mismo? ¿A mí mismo? ¿A mí? ¿A ti? Sí, es una composición de dos tipos de pronombres. ¿Es de él? Bueno, primero es el que me molice porque veo que está por la libreta en la mano. A ver. ¿De qué, por ejemplo, Nina, de qué se compone? A mí. ¿De qué tipo de pronombres? ¿Cómo se llama? ¿Otro? ¿Otro? ¿El nemo también personal? ¿El no también personal? ¿Cómo le está llamando aquí a este pronóstico? ¿Conjugativo? ¿Por qué nos sirve para conjugar? Solo se usa conjugar. Solo se usa conjugar. Solo se usa conjugar, nunca solo. Conjugativo, porque conjugamos las partes como este, como yo quiero, ni neki, ni msnenki, ni kirgawa, no sé. Conjugativo. Y el segundo es el reflexivo, que nos da, por así decirlo, una manera de decir, yo mismo, me, o yo me. Por ejemplo, si decimos, ni no, nezawa. Déjalo, déjalo. Porque nezawa lo pueden comparar. ¿Alguien que maten, nekistos, neki, nezawa? Me tengo hambre. Ah, ¿no? A ver, yo me. ¿Quién? Oye, pero el motivo no se vale. A ver, ¿a quién le recuerda el nombre de alguien? ¿A quién le toca ahí? ¿Qué significa? Ayunador. Ayunador. Se traduce como que hambriento, ¿no? Pero que pasa, que ayunado. Bueno, ¿nezawa? ¿Quién? ¿Nezawa el payatsi? ¿O sabe la diferencia sintática entre en agua y en español? Se ve aquí. En español no tengo que decir, yo me ayuno. En agua sí, es necesario el reflexivo. Y eso se lo hable mucho en agua. Se usa mucho el reflexivo. ¿Te has dado cuenta? Sí. Por ejemplo, aquí, traducido sería, yo ayuno, pero exactamente, o literalmente quiere decir, yo me ayuno, o yo mismo ayuno. Y si no dijera el reflexivo, se entendería como, yo hago ayunar a otro. La segunda persona es el ti, bueno, el segundo conjuntivo es el ti, y viene de, bueno, el segundo conjuntivo, ti, tú, mo, en este caso el reflexivo es mo, y nos va a dar, por así decirlo, tú mismo ayunas, o tú ayunas, o tú te ayunas. Ti, mon, es agua, este, este sí es muy usado, y lo van a encontrar mucho, se usa para muchas cosas, es el mo, y traducido al español, o equivalente al español, nos da el se. Por ejemplo, se ayuna, mon, es agua, se ayuna. Ya les había puesto un ejemplo, que es muy usado con el neki, que, traducido al español, se quiere, pero por extensión es lo que se necesita. Por ejemplo, si es, tlacohuatiu, yo voy a comprar, tlacohuatiu, lo que se necesita, locha, en mi casa. Esa es buena, y déjalo que lo pronuncie, o déjanos. Tlacohuatiu, 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 tlacohu Nocha, 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 chantli, si pero se lo escucha, bueno, si ahora se dice nocha, pero acuérdate, nocha, si, n breve, pero ni modo, que amo, que amo, nocha, la traducción español sería, a ver, aquí el verbo es, ¿dónde es el verbo? Bueno, si, el verbo es acuérdate, pero nunca lo va a encontrar, casi nunca se encuentra un verbo así, solo de coa, siempre va acompañado con el T o el Tlac, o sea, D de gente o Tlacová, comprar algo, ni Tlacová, si no se entendería raro, ni Tlacová, comprar algo, ni el primero del conjugativo, el Tlacová, de ir, literalmente quiere decir, ni Tlacová, voy a comprar algo, ni Tlacová, ni Tlacová, ni Tlacová, ni Tlacová, Tlén, es como, este Tlén, en este contexto significa, que, o lo que, o lo que, realmente significa algo, o eso, ajá, lo que, o aquello que, es un conector, es un conector, que se usa mucho, aquí tenemos, este caso, ¿dónde se corta? Tlacová, 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 Tlacová Está faltando una I que se sintetiza, hay otro modo. ¿Qué no? Pues sí, Neki es la raíz verbal. Nekiltimo, nekiltia. ¿Cuál es la duda? ¿No te compliques ahora con los verbales? Me equivoqué. Es que mis malas malas me más de igual, sí. Allá donde yo soy, se sintetimo nekiltia, sí, pero es tiktonekiltia. Ah, es cierto. Sí, 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 es tiktonekiltia. Es que donde soy ya no sucede. No, no, pero espérate, espérate, espérate. Es tiktonekiltia, lo que necesitamos. No, 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 porque Toneki ya no es necesidad, es nuestro deseo. Ya no es nuestra necesidad sino nuestro deseo. ¿Ves cómo cambia el tema? Ajá. ¿Cómo componen por nuestro deseo? Eso es un reto y hay que hacerlo. A ver. Porque hay un modo de necesidad. ¿Cómo va a ser nuestra necesidad? Por nekneki. Nekneki. No, ese es nuestro deseo, nuestras ganas, nuestras grandes ganas. Nekneki. A ver, Ricardo, ¿qué tú dirías? Esos son de los casos que surgen importante. No, pero pues, es que no sé, así como lo estoy usando, me parece bien. En, por ejemplo, timonekiltia, lo que, lo que tú necesitas. Exacto. Exacto. Timonekiltia. Exacto. Es decir, estaba bien. Estaba bien. Están tratando de ser demasiado rigurosos, pero en ese caso no hace falta. No, es que yo decía que había mucho, por ejemplo. Sí. Pero hay que distinguir. Plenty, monekiltia, nochan. Es, yo compro lo que tú necesitas en casa, en nuestra casa. En mi casa. Lo que nosotros necesitamos. No, pero entonces sí sería. Ponle apóstrofe al final del día. Sí. Apóstrofe, no, al final del día. Tú que eres apóstrofista. Sí, pero si es Tito en ese caso. No, 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 no. Tito. No, no es lo que nosotros no necesitamos, sino aquello que nosotros necesitamos. Y aquello se dice monekiltia. Donde ese mo ya no es un pronombre reflexivo. ¿Se convierte? Es prácticamente parte de la realidad. El mo pasó a ser otra palabra. Es como el caso que te dije el otro día de Tokay. Ah, sí. Ah, sí, 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 sí. Bueno, entonces es monekiltia aquí la conclusión que llegó nuestro equipo de investigadores. Lo que se requiere es. Lo que pasa es que este mo, este mo, este monekiltia de acá, que ya les había contado, pasó a formar una nueva palabra que aquí se compone y es tlentimonekiltia. Ya pasó con una nueva palabra. Es ti, de nosotros, monekiltia. Las palabras que necesitamos. Y el tia, ese, sufijo verbal. Sí, sufijo verbal ese, después lo vamos a ver porque es más complicado. Y no chan en mi casa. Oye, pero no les digan que memoricen ese no, ese no es un posesivo y ya lo estudiaron. Sí. ¿De dónde viene? La prueba completa. Chante. 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 ¿Y cuál es la regla de los posesivos? Pierden la última. El sufijo. El sufijo. El sufijo. Está al final. ¿El sufijo? ¿Qué tipo de sufijo? ¿Tli? Tele. Sí, se llama Tli, pero ¿qué tipo de sufijo es gramaticalmente? No, no. Sí. ¿Sufijo Tli? ¿Cómo se llama? ¿Sufijo? Disculpa. Flaco. A ver, ¿sufijo Tli constituye? ¿Qué tipo de palabra? Ah. Eso es fundamental entender la diferencia entre un sustantivo y un verbo y un adjetivo. Sufijo Tli compone palabras sustantivas. O nombres también se llama. Así que se puede llamar sufijo sustantivo o sufijo nominal. Recuerden. ¿Sustantivo? O nominal. Ahora bien, si quisiéramos. Lo hemos visto, ¿no? Claro. Ahora bien, si quisiéramos decir, en vez de nuestra necesidad o lo que necesitamos. Fíjate. Si quisiéramos decir nuestros deseos. ¿Cómo se diría? ¿Cómo se organizaría esa? Esa congoación. Lo que nosotros deseamos para nosotros mismos. Pues Tito. 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 En ese caso el to ya no forma raíz con neki. Y por lo tanto, Pedro que es bueno verte. Y por lo tanto el neki adquiere su sentido original, que es desear. Y pierde sentido de necesidad. ¿Ves? Bueno. La siguiente. Oye, si me permites, deberías ponerle el concepto teológico ya separado que es monesneki. Monesneki. Sí. Arriba, si quieres. ¿Cuándo terminamos? ¿Cuándo terminamos? ¿Cuándo terminamos? Digo yo una vez. Digo yo una vez, porque para que sepan que hay un concepto ya hecho que es monesneki. No. 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 No.